¿Cuál es el odio con Argyle? Yo la vi y me encantó. El problema con la película Argyle es la gestión de expectativas con la promoción de la película y la realidad presentada. Durante la campaña de la película Argyle se vendió esta idea de que íbamos a ir a ver una película llena de muchas secuencias de acción, a lo mejor violencia, sangre, con dos superestrellas que no son cualquier superestrellas. Estamos hablando de Henry Cavill y Dua Lipa, unas personalidades que además de su talento, que es claro y es obvio, son muy llamativas por su glamour y por su aspecto físico, por su belleza. Por esto es posible que las personas hayan llegado al cine a ver estas superestrellas en sus roles de espías, atléticos, glamurosos, y la película terminó siendo todo menos esto. Esta razón no la hizo mala, esta razón no es razón para odiarla, yo la vi y me encantó la película. Así que para refrescar nuestra memoria voy a hacer un breve relato de la película y luego vamos a los detalles de lo que realmente pasó, porque la gente está odiando Argyle. Argyle sigue la historia de Ellie Conway, una exitosa pero introvertida autora de novelas de espionaje. Su tranquila vida se ve alterada cuando descubre que las tramas de sus libros empiezan a reflejar sorprendentemente las actividades de un siniestro sindicato de espionaje global. Acompañada por su fiel gato, Ellie se ve sumergida en el mundo real del espionaje, enfrentándose a situaciones que antes solo había imaginado en sus historias. La película explora cómo Ellie, junto a un misterioso hombre que afirma ser un agente secreto, navega por este peligroso mundo mientras intenta desentrañar una conspiración que amenaza con desestabilizar el orden global. La narrativa de Argyle juega con el metalenguaje, entrelazando la vida del creador con su creación y ofreciendo una visión satírica del género de espías. A través de una serie de revelaciones y giros, la película desafía las expectativas del espectador, como ya dije anteriormente, mezclando acción, intriga y humor. Aunque la película ha sido criticada por algunos aspectos de su ejecución y estructura, su propuesta busca ofrecer una experiencia única que combina elementos de espionaje clásicos con una perspectiva moderna y autocrítica. Pudiera explicar el odio hacia esta película porque la narrativa terminó centrándose en la historia de personajes más normales y comunes, con apariencia de personas comunes. Mayormente el tiempo en pantalla estuvo enfocado en Bryce Dallas como Ellie Conway y Sam Rockwell como Idan Wilde. Y creo fielmente que la gran hazaña del director fue llevar a actores o personajes que parecían muy comunes al inicio a hacerlos épicos al final. Así que no permitas que la crítica impida que veas esta película. Dale una oportunidad. Esta discrepancia entre las expectativas previas y la presentación de los personajes principales pueden haber causado desconcierto y desilusión entre el público, sintiendo que la promesa de una experiencia cinematográfica provocativa y emocionante fue reemplazada por una narrativa que requería más reflexión y consideración. Sin embargo, lo notable de la dirección del director Matthew Vaughn en Argyle es como logra, a través de un desarrollo de personajes cuidadoso y una narrativa que entrelaza las vivencias de la autora con su realidad, ofrecer una historia única y un romance memorable. Esto sugiere que para los espectadores que entraron al cine sin expectativas previas o que pudieron ajustar sus expectativas a medida que avanzaba la película, Argyle presentó elementos positivos como humor, una historia original y una experiencia cinematográfica que, aunque diferente a lo anticipado, fue enriquecedora de otras maneras. Otro punto importante es la comparación con trabajos previos del director como la película Kingsman, el servicio secreto. Esta es una película que gira en torno a la organización de espionaje Kingsman, una agencia de inteligencia independiente y altamente discreta que trabaja para mantener el mundo seguro. La narrativa se centra en la transformación de Gary, un joven proveniente de un entorno socioeconómico desfavorecido, quien es reclutado para participar en un riguroso programa de entrenamiento de la agencia. El atractivo de Kingsman radica en su enfoque fresco y dinámico hacia el género de espías, ofreciendo una visión satírica de las películas de espionaje tradicionales al tiempo que rinde homenaje a ellas. La película fue bien recibida por su innovadora narrativa, personajes carismáticos y secuencias de acción memorables, estableciéndose como una refrescante adición al género. Por otro lado, las decisiones creativas del director para Argyle, que fueron los mismos elementos que funcionaron muy bien por el mismo director en su propuesta en Kingsman, fue lo que desfavoreció, según el público, este nuevo lanzamiento. Vamos a ver el aspecto positivo. Para muchos, el exceso de giros de trama no favoreció, pero Matthew Vaughn pudo haber incorporado numerosos giros para mantener la trama impredecible, buscando innovar dentro del género de espías y evitar una narrativa monótona. Falta de enfoque. La mezcla de géneros podría reflejar un intento de Vaughn por diversificar la experiencia cinematográfica, ofreciendo una película que captura la complejidad de la vida real, más allá de las convenciones del género. Problemas de ejecución y estructura. Las críticas hacia la estructura y ejecución de la película pueden ser el resultado de un esfuerzo por experimentar con nuevas formas de contar historias, desafiando las expectativas tradicionales y explorando narrativas innovadoras. Originalidad y frescura. Aunque Argyle es percibida por algunos como carente de originalidad, las elecciones creativas de Vaughn podrían haberse orientado hacia ofrecer un enfoque único y fresco al género de espías, buscando crear algo distintivo que desafíe a la audiencia a apreciar nuevos enfoques. Estos puntos reflejan la ambición del director por empujar un poco los límites del cine de espías, mostrando su disposición a tomar riesgos creativos para innovar y enriquecer el género. Luego de escuchar esta perspectiva, ¿qué crees? ¿Irás a verla? ¿No irás a verla? Y si ya la viste, me encantaría saberlo aquí en los comentarios para leerte y contestarte. Bueno chicos, gracias por haber estado hasta el final de este video. Si aún no te suscribes, suscríbete y activa las campanitas para que no te pierdas ningún contenido como este. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete y activa la campanita!